Hola amigos, soy Atlantis Jr., luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre. Mira, la verdad la aporto con muchísimo orgullo. Fue un personaje que yo me enamoré. Veía a mi padre con un diseño espectacular, muy sencillo, muy llamativo, muy elegante. Entonces, mi padre siempre fue mi ídolo, mi ejemplo a seguir. Y dije, algún día tengo que ser como él. Mi padre me da la oportunidad de tener una lucha libre. Pues bueno, me enamoré completamente. Tengo muchísima pasión por este deporte. Pues bueno, ahora que tengo la oportunidad de tener este gran diseño aquí en mi cabeza. En mis piernas, con las mallas, con las botas. Pues bueno, creo que me llena de felicidad el poder tener esta oportunidad. Pues bueno, así que nunca he traído a mi padre, a todos los aficionados, a la prensa y también a esta bonita empresa que es el Consejo Mundial. Bueno, obviamente yo veía a mi papá llegar con una maleta y pues bueno, eres niño, ¿no? Entonces, a veces andas ahí curioso, a ver qué trae tu papá, porque pues bueno, eres niño, eres inocente. Entonces, luego dices, ¿qué trae? ¿Trae juguetes? ¿Trae el súper? No sé. Entonces, abría su maleta y veía una capa, una máscara. Entonces, ya le preguntaba a mi papá y me decía, no, es que yo soy luchador. Y dije, pues a ver qué es, ¿no? Eres niño, tal vez no sabes bien qué onda. O sea, me lleva por primera vez a las luchas, a la Arena México y pues me enamoré. O sea, el escenario, los luchadores, las máscaras, las capas. Entonces, cuando yo me entero que mi papá es Atlantis, como la gente se le acercaba, le pido una foto, un autógrafo, pues dije, pues algún día tengo que ser como él y tengo que cumplir ese gran sueño. Mira, ya tengo tres años y medio con este gran hombre, entonces cuando me pongo la máscara es una magia impresionante. Claro, claro, claro. O sea, y me ponía todo su equipo, ¿no? A veces traía máscaras de otro compañero que me las regalaba, playeras. Entonces, imagínate, o sea, yo jugaba a las luchitas con una almohada, solo con un luchador imaginario. Me ponía sus máscaras de todos los colores que traía. Entonces, te digo, es algo muy bonito, es una magia que te envuelve. Es un deporte único y estoy seguro que si alguna persona lo practica o algo también se enamora y los aficionados igual. Entonces, desde que entras a la arena, me dijo, a cualquier arena, te envuelve y te sientes diferente, ¿no? Porque ves el escenario, luces, los luchadores, entonces es algo súper espectacular. Bueno, mi padre me dijo desde un principio que era un deporte complicado, de alto rendimiento, que no todos lo aguantan, ¿no? Porque la verdad es súper pesado, pero créanme que en mi primer entrenamiento no se me hizo pesado, al contrario, me enamoré más, porque creo que lo principal o lo que te quieras dedicar y todo es que le tengas que tener esa pasión. Entonces, si no lo hay, siento yo que no lo vas a disfrutar, no vas a lograr todo lo que quieres. Y en mi caso, la lucha libre era, es mi todo, es a lo que le voy a dedicar. Entonces, fue complicado, pero te digo, yo me enamoré más, mi segundo entrenamiento me enamoré más y así fue. Yo creo que el convivir con la gente, el convivir con los niños, el que se te acerquen, te piden una foto, un autógrafo, que luego te piden que los cargues para una foto, o sea, el estar con la afición es único, te inyecta mucha energía. El luego ver que estás luchando y hay gente con tu máscara, o hay niños, ¿no? Que literal se desgarra la garganta por apoyarte, pues creo que eso es lo más bonito y siempre me lo llevo en el corazón. Abajo del ring, yo creo que dejar a mi familia por el estado trabajando, o sea, ya dejo, antes era un chico que estudiaba, hacía tareas, tenía tiempo para estar con la familia, con los amigos, hacer cualquier cosa, pero ahora que trabajo, pues bueno, hay momentos en el que estoy un día en casa con mi familia porque tengo que estar trabajando, tengo prensa, gracias a Dios, he tenido mucho trabajo y se lo agradezco también a la empresa, a todos los promotores, a toda la gente que me ha llevado a la república con el extranjero, pero yo creo que eso, el separarme yo creo que de mi familia, de mis amigos, eso en lo personal a mí me ha costado mucho. Pues bueno, papá, sabes que eres mi todo, eres mi ejemplo a seguir, eres mi guía, eres mi consejero, entonces tengo este gran nombre, este gran diseño y no pienso declarar a ti, que siempre me apoyaste desde un principio, desde mi primer paso en la lucha libre hasta hoy en día, entonces no me queda otra más que decirte gracias, te amo, te quiero muchísimo, te admiro y esta lucha te lo juro que va dedicado para ti, papá, porque siempre me has apoyado.